Y esto que dices de la ministra, ¿saben qué quieren? Bueno, primero, porque mucha gente no sabe. Hay que contextualizar, hay que dar los antecedentes. Pero hace como 40 años se tituló una abogada que se llama Yasmín Esquivel. Y en ese entonces presentó una tesis. Y ahora como esta abogada llegó a ser ministra en la Suprema Corte, y esta ministra es candidata, le sacaron que cuando hizo su trabajo de tesis, copió. Le llaman a eso plagio. Es una especie de robo que un grupo conservador descubrió que ella había copiado, según la versión de estas personas, la tesis de otro alumno que se había recibido un año antes que ella. Y que la tesis es igual, calcada. Esto se dio a conocer a través de un medio que caracteriza por defender a la mafia del poder. Loret de Mola, que es un periodista famoso, pero muy corrupto. Este da la noticia de que la ministra plagió la tesis. Ya la ministra está pidiendo que la UNAM investigue. Pero mientras se da a conocer ese dictamen, ya está la polémica. Y pensaron los que están en contra de la ministra de que ya con eso la eliminaban como candidata. Se tiene que saber también que son los 11 ministros, nada más, los que van a decidir. El golpe a esta candidata también tiene que ver con nosotros, porque sostienen que es la candidata de nosotros, cosa que no es cierta. Entonces, tienen miedo los del conservadurismo y sobre todo los transas de que ella quede de presidente. Porque es una mujer que está de acuerdo en la transformación del país. O sea, sí hay coincidencias, eso todo mundo coincide, de que es una copia. De eso no hay duda. Lo que hay que ver es quién copió a quién. Pues yo pienso que como hay un interés político de por medio, lo mejor es que la UNAM dictamine. Lo que a mí corresponde, lo que me consta, es que ha actuado con rectitud. ¿Pues respondería el decreto de la UNAM? Claro, claro, porque tiene que probar. Es un dictamen. Lo que no se puede, de ninguna manera, es juzgar, como lo están haciendo con los medios.